¡Hay tiro en la casa del bolseo! ¡Es el gran marido de la casa del bolseo! ¡Hay tiro en la casa del bolseo! Amiguitos, ya llegó la raspadera. Yo soy César Castro y él es mi maestro, sensei, valedor y cuaderno, doble raya, Rafael Ayala, y esto es a raspar la lona. Ya llegó la que raspa, mis queridos raspalíbers. Bienvenidos a este espacio, a este templo de la progesterona, endosterona, progesterona y testosterona y todo lo que termine en ona. Vamos a divertirnos, vamos a hablar de boxeo y lo más importante, vamos a considerar y vamos a entrar en debate con todas las opiniones que nos han entrado a través de redes sociales. Así que ya lo saben, si no lo han hecho, háganlo. Retrátense a través del Instagram, del Twitter, del Facebook. ¿Dónde más estamos? Estamos en TikTok, en YouTube, el High Five todavía es en MySpace. Sí, ahí lo tenemos. En MySpace y en la sección amarilla. En la sección amarilla también ahí estamos. Entonces, éntrenle, mándenos sus comentarios de qué quieren que hablemos y, por supuesto, participen con nosotros en la polémica. El día de hoy, César, un tema que la verdad, a mí en lo personal, no me gustaría tratar. Pensé que ya lo habíamos superado, pero tristemente me doy cuenta de que no y me duele mi corazoncito. ¿De qué estamos hablando, mi Rafa Ayala? Desde el inminente regreso del Manny Pacman Pacquiao, devorador de mexicanos, fenómeno filipino. No, no quiero, no me gusta, no puedo. Empecemos por Manny Pacquiao, tiene 44 años. Sí, es un chamaco. Boxeó en 11 de las 17 divisiones. Sí. Tiene títulos en 7. Sí. Pero es campeón en 6. Sí. Y como boxeador profesional en su última profesional, perdió el título en contra del cubano Jordani Sugaz en Las Vegas. Jordani Sugaz, imagínense. Sí. Desde ahí estamos malos. Sí, sí, sí. Y después se subió al cuadrilátero en contra del Bruce Lee de nuestra era, que es el DKU. Sí. Y a ese sí le ganó, pero no era oficial. Y que sigue, mi Rafa. Y que sigue, pues que quiere regresar. O sea, le fue mal en su carrera como político. La gente lo quiere mucho, pero llegó a nadar ya con tiburones en aguas muy profundas. No bastó con el cariño de la gente. No les puedo decir si es bueno o mal político, porque a fin de cuentas, pues a mí no me tocó conocerlo en esa faceta. La gente lo sigo queriendo, a pesar de que fue congresista y estuvo ahí trabajando un rato en la polaca, pero ya para ser presidente, evidentemente, no le alcanzó. Le pusieron muchas trabas, lo doblaron y no le quedó otra más que desistir de su intento de ser presidente. Quiere regresar al boxeo, mi César, pero híjole, yo no dudo de sus capacidades. Es un fuera de serie, quizá es el más grande de nuestra generación, pero ya verlo regresar, a mí en lo personal no me gustaría. ¿Para qué le das la oportunidad a otro Jordani Sugaz cualquiera de que te gane cualquier día? O peor aún, que te exhiba, o peor aún, que te ponga en malas condiciones. ¿Por qué lastimar el legado de uno de los más grandes de todos los tiempos buscando hacer algo que a lo mejor ya no le corresponde? O peor aún, que sea portero en el 2026, mi Rafa. No, imagínate. No, estoy de acuerdo contigo. Señor Manny Pacquiao, ya, ya lo veo, es de los más grandes, coincido el más grande de nuestra generación. El boxeo es por etapas y de los 2000 para acá no hay uno más grande que Manny Pacquiao, me parece. Los 90s a lo mejor fue Julio César Chávez disputando ahí junto con Tyson o a lo mejor Tyson 80s, Chávez 90s. Del 2000 para acá, Pacquiao. Pacquiao. Quizás, si te pones exigente, 2010 para acá, Canelo si ustedes quieren. Sí. Posiblemente, para hacerlo de 10 en 10, Canelo, Pacquiao, Chávez, Tyson, no lo sé, pero ya, ya pasó. Si Jordén y Sugaz le dio, le pegó, lo lastimó, le ganó una pelea de título mundial. Jordén y Sugaz, ¿qué pasó después con Jordén y Sugaz? Nada. Jordén y Sugaz no figura en el plano estelar. ¿Por qué darle la oportunidad a un prácticamente desconocido de que se cuelgue de tu fama? Estoy de acuerdo, pero a lo mejor, a ver, vámonos del lado de la taquilla, mi Rafa. A lo mejor la campaña política nos desfalcó las cuentas. No sé, mi César, lo que ha ganado Manny Pacquiao, no creo que sea por lana. Ojo, yo siempre he estado a favor de que nadie te puede cuestionar si tú quieres chambear, y esto es chamba, esto es trabajo para Manny Pacquiao, pero sí creo que está por encima su seguridad y sobre todo su legado. Y en el caso de Manny Pacquiao que ganó muchísimo dinero y además no creo que sea mal administrado, no creo que lo haya despilfarrado, entonces por lana estoy seguro que no es. Él es, si vieron Rocky Balboa, él tiene cadenas en el sótano. Bueno, eso suena bastante extraño, pero bueno, él tiene todavía el monstruo, entonces me imagino que lo quiere sacar, pero híjole, cuando admiraste a alguien tan grande, tan poderoso como Manny Pacquiao, yo en lo personal sí no me gustaría que regresara a manchar su legado. Bueno, mire, eso de ponerse en riesgo, sí estoy de acuerdo, pero va contra el señor Conor Ben, un joven inglés de exes, de exes, ¿Essex? Essex. Un saludo, me traicionó el subconsciente. Ese es el otro que está ya para la salida a Querétaro. Un saludo a toda la banda de Tlanepanta, yo soy de allá. Qué oso. Es de los más cachetones, ¿no? Sí, 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 sí. Pero bueno, aunque está invicto y es el hijo de Nigel Ben, un boxeador también de años y de peleas, tiene el boxeo en la sangre, pues no es precisamente alguien que figure. Lo último o lo más grande que hizo el señor Conor Ben fue derrotar a Chris Algeri, doble de nuestro querido Lalo Ruiz de Ritual NFL y nada más, o sea, no hay nadie que destaque en esa lista, en ese récord de rivales derrotados que tienen un cero en la casilla de las derrotas. Está bien y prácticamente sería una exhibición, punto, sería una pelea de exhibición, pero no va a quedar ahí César, o sea, le va a continuar el gusanito. ¿A qué aspiraría Pacquiao? No sé si a pelear por un campeonato del mundo, no sé si a ir en contra de quién te gusta, él regresaría en los welter, sería interesante, pero ¿por qué? ¿Qué si me gustaría ver de Manny Pacquiao? Quizá la segunda en contra de Floyd Mayweather, en igualdad de condiciones, porque los dos estarían regresando después de un rato de inactividad, eso sí me gustaría verlo. No, pero ya en Xbox, no, con careta, ya también ya estaría, no sé, mira, a ver, ¿qué prefieres mi Rafa? ¿Ver el regreso de Pacquiao en contra de Connor Nigel Ben? Sí. ¿O ver a Pacquiao en una pelea de exhibición en una función de Jake Paul contra un youtuber? No, no, no. ¿Donde no está en riesgo su salud, su integridad, su nombre, su carrera, porque sería exhibición? No, 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 no. O sea, no puedes poner en la misma oración a Jake Paul y a Manny Pacquiao. No, pero en la misma función sí, es un ganar-ganar. Jake Paul tiene un nombre como Pacquiao, Pacquiao no se arriesga y cobra, que es lo que yo sospecho que necesita. Aún yendo en la estelar, que tendría que ir en la estelar Manny Pacquiao, no me gustaría que fuera mancillado compartiendo el escenario con un youtuber. O sea, no. Ahí sí te puedo decir que no. ¿Dónde sí me gustaría ver a Manny Pacquiao? Enfrentando en la 2 a Floyd Mayweather, eso sí me gustaría. O como analista. Pero yo nada más estoy hablando de lo que me gusta a mí. Ah, sí. O sea, no estoy diciendo que esté bien o que esté mal. A mí, Rafael Ayala, como aficionado de Manny Pacquiao, eso es lo que me gustaría. A ustedes, ¿qué les gustaría? ¿Te gusta a ti esa opción o no? No, definitivamente no me gusta. Ni la de Jake Paul tampoco, No me gusta, no me gusta. Bien, César, estamos conectados. Bueno, yo quiero seguir hablando, pero la jefabi ya está que cambiemos de tema. Entonces, cambiamos de tema. Tema 2. Tema 2. 2. No, 3. Ay, mi César, no cabe duda que uno de los placeres de la vida es cuando el padre tiempo pone a cada quien en su lugar. ¿Te acuerdas cuando se andaba firmando el youtuber contra Jerbonta Davis? Sí, lo recuerdo perfectamente. ¿Qué decía Don Oscar de la Hoya? No, nosotros pusimos las condiciones. No, me pasaron el contrato. Y tenía muchas letras chiquitas, pero inmediatamente lo desmenuzamos y regresamos todo lo que no nos gustaba porque a nosotros se nos respeta y nosotros somos los que estamos determinando cómo va la pelea. Ay, ajá. Se presentaron en Nueva York. Mi César, 45 minutos estuvieron esperando al youtuber que estaba ahí en la conferencia. Más de dos horas, mi Rafa. Más de dos horas, tienes razón. más de dos horas estuvo ahí esperando, pero a ver, ¿de qué estamos hablando? Arrancó esta semana la conferencia, miércoles en Nueva York, jueves en Los Ángeles, en la primera, en la que fue en la costa este. Bueno, pues ahí estaban citados a las tales. Ponto a la una de la tarde. Ponto. Y Ryan García, muy puntual, porque es muy educado, porque es muy respetuoso. Diez a la una ya estaba ahí arriba. Y porque es el lado B, ¿qué significa? Pues es el lado B, el de atrás, la otra esquina. El favorito, el lado A, el que impone condiciones es Gervonta. Y dentro de esas condiciones, infeliz. Llegó dos horas y cacho tarde, mi Rafa. Oye, pero además está maravilloso, porque, oye, güey, ya te están esperando. Espérate, me están cortando el pelo. Vine a Nueva York y aquí está el mejor peluquero de todo. Pero, pues es que tienes, ¿qué se espere? ¿Tiene prisa? No, pues sí tienes razón. Llega todavía con una pachorra espectacular, luciendo un vestido, un vestido, un abrigo de peluche rosa. Espectacular. Chulo de bonito. Está bien padre. Lente oscuro, padroteando con su bolsa de mano. Todavía pasó al baño a lavarse las manos. Oye, mi rey, es que te está... Es que se espere. A ver, ¿cuál es la prisa? Que mientras se ponga a hacer TikToks, eso que le sale también. Todavía pasó ahí a la séptima por unos esquites ahí con nuestros hermanos de Atlixco. ¿Venden esquites ahí en la séptima? Sí. Yo pensé que nada más con Tox y... Ya tenemos esquites. Y al rato van a estar con patitas y mollejas. Y con tuétano. Uy, qué rico. Pero bueno, llegó mi... Fíjate ahora que dijiste, túétano patitas, abro debate, ¿cuál es el mejor complemento para el esquite? No, patitas. Y con sus salsas. ¿No? Totalmente. Bueno, ¿qué siguió? Que pues, que el rayo... A ver, esto es... Ustedes dicen, ¿qué falta de respeto llegar tarde? Sí, pero no, llegar tarde es parte del juego psicológico de decir, yo soy Don Riata, yo soy Don Favorito, yo soy más que tú y tú te esperas. Es un juego, una ventaja psicológica para que desde el principio, desde el principio se pongan condiciones. Eso es lo que intentó Yerbonta. Y en la conferencia de prensa al principio vi como que a Ryan García no era el Ryan tan echado para adelante, tan seguro como lo vemos haciendo videos y subiendo en redes sociales. Atrás de su pantalla. Tras, tras, ¿eh? O sea, le costó tantito. Ya después como que agarró el micrófono, se fue soltando, se fue soltando y ahorita te digo lo que dijo, mi Rafa. Porque además cuando le dan el micrófono la primera vez, bueno, yo nada más quería agradecer la oportunidad. O sea, mucho agradecimiento. Se le hizo el nido en la garganta, lo que es, mi César. Como dices, ya después se soltó, pero aquí es a donde voy. Si hubiera sido al revés, ¿cómo crees que hubiera reaccionado Gerbonta Davis al pasar cinco minutos y que este güey no llegara? Se va. Se hubiera ido, por supuesto. Oye, que te vamos a multar. Multenme, yo no lo voy a estar esperando. Se va. Y así lo hubiera resuelto. ¿Por qué? Porque evidentemente sabe que él es el lado A. El youtuber se tuvo que esperar, no podía ser de otra manera y le decían, oye, pues es que a lo mejor se tarda todo de otra hora más porque había otro antes que él ahí en el peruquero. Es que el tráfico de Nueva York, no, es que hay mucho tráfico en la ciudad, pero bueno, que se dijeron, los dos desde el micrófono, muy respetuosos, todos agradeciendo a todos, gracias por aceptar, gracias por organizar, gracias por pasarla, gracias por pagarnos, gracias por venir. Mira, tarde pero sin sueño y del lado de Gerbonta agradeciendo a su equipo y él con una actitud, agradeció a su equipo que lo mantienen, salud, entrenando con los pies en la tierra, él decía con la mirada abajo que no es un síntoma de ser agachón, sino que es de concentración. En Estados Unidos así lo utilizan, con cabeza abajo es concentración, no inferioridad. Y del lado de Ryan García sí soltó la de he esperado mucho tiempo para este combate y he aceptado con muchísimas condiciones, demasiadas, y el equipo de Gerbonta lo sabe, como por ejemplo la rehidratación, mi Rafa, que lo decía, son 10 libras. No puede pasarse de 10 libras después del pesaje de Ryan García porque evidentemente ya si viste la imagen es mucha la diferencia de tamaño y de envergadura, entonces no se puede pasar de 10 libras. Sí, o sea, lo que quiere decir es que Ryan García puede adelgazar hasta dar el peso las 136 libras, una arriba de las 135 que marca como límite la división de los ligeros, pero él al ser más largo y más alto cuando se hidrate podría rehidratarse hasta 15 o 16 libras. Gerbonta lo está topando en 10 para que no se alcance a recuperar por completo y su golpe no pese y su cuerpo no sea una masa en la que no pueda Gerbonta. Sí, que no se convierta en un lastre que le cueste trabajo mover. Va a ser una pelea interesante, por supuesto que va a ser una pelea interesante. Va a ganar, tiene posibilidades Ryan García, yo la verdad no creo, mi César sí le tiene un poquito más de confianza, yo no creo que pueda hacerle algo a Ryan García por la capacidad, por el talento y por esta agresividad que sí tiene Gerbonta Davis. Pero bueno, por ahí es la mejor noche de su historia y nos demuestra que sí es un boxeador y no nada más un youtuber. Mira, yo la neta estoy con Ryan García porque Latino Power, porque la neta me cae bien, lo conocí en la de Munguía Lotei allá en la casa del Galaxy, después nos encontramos ahí, ¿te acuerdas de cuando Canelo con Caleb Plant en Beverly Hills? Sí. Ahí estaba también mi Ryan, ahí también platicamos, me dio una entrevista, muy buena onda, entonces yo creo que él puede ser campeón, yo creo que él, aunque esta pelea todavía no, como es por encima de la división, no hay título de por medio, es por el invicto, es por el orgullo y es por vencer a un campeón, yo estoy con Ryan García. ¿Ustedes con quién están amiguitos? ¿A quién le van amiguitos? A ver. Ryan García, Gerbonta Davis. ¿Son Tank Lovers o Ryan Levers? O Youtubers. O Youtubers. Bueno, pues ahí están los temas de la semana. ¿Algo más? ¿Algo que objetar? ¿El sábado hay conciertos, no? ¿A dónde vas mi Rafa? No, el sábado tenemos aquí a través de la Casa del Boxeo. Ah, sí, cierto. Ahí, les vamos a estar presentando. El viernes, el viernes. Les vamos a estar presentando qué es lo que tenemos. El viernes me voy a ver, hombres, ¿qué? o a Firme, no sé todavía. Estoy en eso. Me invitas a una, Sí, vamos a ver a Firme. Órale. Ahí, echamos sentimiento. Al foro Soul. Güey, tres conciertos, abrieron dos más, ya los llenaron. Sí, son un fenómeno. Oye, Edwin Cass, ¿viste lo de su avión? Que anda estrenando avión. Ah, no manches. Lo pintó de guinda y tiene sus iniciales ahí en la cola, ¿no? Y lo mejor es que pues ya ves que al estilo de los raperos salen el rapero con su avión y un coche que combine. Sí. Entonces generalmente es avión y Bentley. Sí. Avión y Rolls Royce. Sí. Avión y Aston Martin. ¿Qué se compró? Adivina, adivinen, a ver, ¿qué dice? Bocho, ¿qué dice acá? Una Cheyena, pa. Allá. Una Itálica. Trae un Zuru guinda con unos rines, misa, así de no, 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 guinda como su avión. Una cosa espectacular, chula, pero machín. Así, yo tuve tres Zurus, entonces soy Zuru lover también. Zuru lover. Oye, si algún día te compras tu avión también le vas a poner las iniciales en la cola. Obvio. Bien, bien, mi César. Pero quién sabe cuáles vayan a ser. ¡Vamos! Vámonos, hasta aquí, a raspar la lona, ya lo saben, este templo del saber se despide. No es un adiós, sino un hasta pronto. Nos vemos la próxima semana. No es más que un as... ¡Hay tiro en la casa del boxeo! ¡Hay tiro en la casa del boxeo!